9 globos giran bajo el sol Y en el tercero según subes vivo yo 9 nombres tienes que aprender Pues el sistema planetario hay que saber Y si te es difícil entender esta lección Canta con nosotros esta mágica canción Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Mercurio, Venus, Júpiter y Marte Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Plutón, 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 Plutón Venus tiene alma de mujer Saturno tiene anillos 1, 2 y 3 Mercurio vive muy cerca del sol Neptuno juega el baloncesto con Plutón Y si te es difícil entender esta lección Canta con nosotros esta mágica canción Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Ton, 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 ton Y Marte, vota, Dé徐 y Marte, Luna, Junto y Marte